El día de hoy haremos crema de calabaza o sopa de calabaza con la mitad de un chile serrano, cebolla, sal, pimienta, caldo de pollo que está en nuestro canal, queso filadelfia, leche de almendras y aguacate para decorar. En una olla honda nos ponemos nuestras calabazas, nuestro chile, ponemos agua y las vamos a poner a hervir, las tapamos. Un poquito más de agua, las tapamos y esperamos que hierva. Hirvieron por 20 minutos aproximadamente y este es el punto en el que a mí me gusta. Apagamos y llevamos a escurrir el agua porque no la vamos a usar. Con mucho cuidado porque está caliente. Le quitamos el exceso de agua. Le ponemos cebolla. Una taza de leche de almendras. Queso filadelfia, la cantidad que usted guste. Caldo de pollo que tenemos en nuestro canal. Le puse tres tazas. Procedemos a molerlo. Nos ponemos en nuestra licuadora. Nos ponemos en manual. O pulsar. 40 segundos. Y molemos. Que quede perfectamente molido. Aquí ya quedó. Abrimos nuestra licuadora y este es el punto que a mí me gusta. Bien molido. Lo llevamos nuevamente a la estufa. En nuestra misma vasija donde vamos. En nuestra licuadora ponemos un poco más de caldo de pollo. Para quitar y limpiar la licuadora del exceso que quedó de calabacita. Lo llevamos a nuestra vasija. Y procedemos a mezclar. Lo estaremos poniendo como 10 minutos. Hasta punto de ebullición. Ponemos sal. Y pimienta. La que usted guste. Mezclamos. Y dejamos un ratito hasta que hierva. Este es el momento en que ya hirvió. Ya lo voy a apagar. Y es el momento de servir. Está exquisita. Sabe riquísima. Se la recomiendo de verdad. Vamos a servir con mucho cuidado para no tirar. Ok. Servimos. Y listo. Vamos a decorar con aguacate. Y comeremos con pan tostado. O con lo que usted prefiera. Espero que lo pruebe. Le va a encantar. Si le gustan nuestros videos. Por favor regálenos un like. Y suscríbase. Hasta la próxima. Saludos. Bye. Le cosimos la calabacita. Lo ponemos a hervir. Perdón. Se me tiró.